Hola, soy el Dr. Carlos, bienvenido a la comunidad de Tu Médico Radiólogo. Este mes de septiembre, recuerda que puedes ganarte unos Funkos Frontline Heroes. Las bases de sorteo las puedes ver en la página de Facebook o en el enlace que te dejo acá arriba. Sin más pausa, veamos el tema de esta semana, y es que hemos juntado los 10 tips para ver tomografías. Esto debido a que muchas veces nos solicitan algún estudio, seamos estudiantes, enfermeros, médicos generales, y no siempre estamos acostumbrados a ver la tomografía. O como médicos que apenas vamos en formación, estamos conociendo la anatomía, pues se nos puede llegar a ser un poco difícil. Entonces hemos juntado estos 10 tips para que se te haga más sencillo ver una tomografía. El primer tip es usa la escala de grises, y es que así como en la radiografía, podemos ver que las densidades van desde aire, grasa, agua, calcio, y tejido y metálico. Entonces aquí también en la tomografía lo vamos a aplicar. Bueno, aquellas estructuras que dejan pasar los rayos X, como los pulmones que tienen mucho aire, o la grasa abdominal, van a tener una atenuación más negra. Conforme va aumentando la densidad del tejido, volviéndose agua, como en el hígado o en el vaso, va aumentando la densidad a una escala de grises, y cuando se llega a las estructuras óseas, que son las más densas y que menos dejan pasar, los rayos X se van a ver de color blanco. Entonces siempre debemos de tener en cuenta este tipo de escala, porque nos van a ayudar a diferenciar los distintos tejidos por los que está conformado el cuerpo humano. Teniendo eso en mente, podemos empezar a diferenciar unos tejidos de otros. Entonces en este corte transversal de abdomen, podemos diferenciar las vértebras del hígado, los pulmones, las costillas o los tejidos blandos, incluso la piel. El segundo tip es la tomografía cuenta con ventanas. Entonces cambia estas ventanas. ¿De qué nos van a servir las ventanas? Pues si normalmente observamos una ventana que está entre la grasa y el agua, como la que acabamos de ver en el abdomen. Y estas tienen poca definición para el calcio o para el aire. Entonces vamos a utilizar ventanas que son más adecuadas para estas. Tenemos ventanas para aire, como la que vemos acá, y ventanas para hueso. Esto nos permite no solo verlo de un color negro opaco o de un color blanco opaco, sino diferenciar las estructuras por las que está conformado en estas secciones. Entonces podemos ver el tejido o el parénquima pulmonar y el tejido o la densidad ósea, con cada una de las partes del hueso. Entonces nos vamos a ayudar de estas ventanas para ver más detenidamente el parénquima si tiene algún tipo de lesión o el hueso si tiene algún tipo de lesión también. Además, no se queda ahí. También hay ventanas que visualizan el medio de contraste, o por ejemplo la sustancia blanca de la sustancia gris en el cerebro. Entonces siempre cambia las ventanas cuando veas un estudio de tomografía. El siguiente tip, así como en una radiografía debes de ver de afuera hacia adentro de las estructuras, en una tomografía es lo mismo. Es similar. Evalúa primero la piel, luego el tejido graso subcutáneo, luego los músculos, como aquí los rectos anteriores, o los músculos parespinales, luego el tejido óseo, y finalmente ya evalúa los órganos sólidos, y todas las estructuras que estén al lado de ellos. También al final de tu evaluación nunca se te olvide pasar por los vasos sanguíneos y estructuras con las que normalmente no estamos tan en sintonía, como son glándulas suprarrenales o estructuras más pequeñas, ganglios linfáticos, que no se te llegue a pasar nada, pero empieza de afuera hacia adentro. Es un tip para que no se te pierda ningún dato, porque a veces empezamos de adentro y ya nos perdimos, no seguimos la sistematización, y podemos llegar a perder muchos detalles en una tomografía. Nuestro cuarto tip es, usa las reconstrucciones a tu favor. Tal vez cuando el equipo adquiere las imágenes en situación transversa o axial, pues es la forma inicial de ver los estudios tomográficos. Sin embargo, nos es más sencillo identificar las estructuras tanto en sagital como en coronal. Hay aquellos que se visualizan mejor en un plano que en otro, y el uso de estas reconstrucciones, pues nos va a ayudar espacialmente a reconocernos y a ubicar cada una de las estructuras que debemos de ver. Si bien la principal es la transversal o axial, también podemos ver la sagital y la coronal para ayudarnos. Si uno encuentra una lesión en un órgano, hay que ver cómo se comporta en otras reconstrucciones. Además, no solo existen este tipo de reconstrucciones, sino que también podemos ver reconstrucciones oblicuas, anguladas o siguiendo trayectos específicos, como en este caso el de la aorta. Podemos ver su porción ascendente, el arco, la descendente torácica y la abdominal. Entonces, cada una de las reconstrucciones nos va a ayudar y las debemos de usar a nuestro favor para evaluar mejor una estructura. El quinto tip es la grasa es la clave en el abdomen. Busca aquellas áreas donde la grasa incrementa su densidad, por ejemplo aquí. Ese incremento en la densidad quiere decir que hay un proceso inflamatorio con aumento de líquido. El agua tiene más densidad que la grasa y por eso se estría alrededor de la lesión. Te va a enseñar dónde están los procesos agudos o la inflamación y sirve particularmente este tip a nivel del abdomen. Sexto tip, el contraste nos ayuda en muchas funciones en una tomografía. Entonces, usa el contraste. Acá arriba les dejo el link de cómo calcular el medio de contraste, por si aún no lo saben. Hay lesiones que pueden pasar desapercibidas en fase simple. Si queremos diferenciar entre vena, arteria o incluso un ducto biliar o nervio, también nos ayudará el uso del medio de contraste. Además, hay que imaginar el contraste como la sangre. Llega a todos los órganos y los capta. El realce de cada órgano, por ejemplo aquí vemos el del hígado y el del riñón, es específico. Entonces, esto nos va a ayudar a ver si las células están dañadas si el realce es distinto al esperado. Nuestro séptimo tip para ver la tomografía es entrena la vista. Y es que comenzamos con los tips avanzados y este nos obliga a ver muchas tomografías si no estamos acostumbrados. Si no lo estamos y no entrenamos el ojo, difícilmente lograremos ver algo anormal. Una vez que adquirimos entrenamiento, diferenciamos adecuadamente entre el contraste oral del contraste intravenoso. Entonces, por ejemplo, en esta tomografía podemos identificar que al paciente se le dio contraste oral y no contraste intravenoso, como algunos podrían pensar. La presencia de aire libre en el abdomen lo podemos ver con el ojo entrenado y podemos diferenciar este aire libre del aire que se encuentra dentro del intestino. Entonces, es muy importante entrenar la vista para empezar a diferenciar dónde está cada una de las estructuras. El ocho. Conoce las enfermedades. A veces las anormalías en el estudio son muy evidentes, como en este caso. Pero si no conoces las enfermedades, no podrás diagnosticar bien. Y bien dice la gente, pues, el ojo no ve lo que la mente no sabe. Y aunque el patrón o el diagnóstico que ves es característico de una o dos enfermedades, no sabrás de qué se trata si no lo conoces. Acá, por ejemplo, vemos una tuberculosis miliar y como segunda opción diagnóstica, una metástasis. Pero si no tenemos en presencia o de conocimiento de estas enfermedades, nunca sabremos lo que podría tener el paciente. El punto número nueve. Dale una segunda vista. Podrás ver más cosas. Y es que, en realidad, el detalle que alguna vez no viste lo puedes ver cuando das un segundo repaso. A cualquiera se le pueden pasar datos positivos o algún tipo de estructura anatómica si no la observamos adecuadamente. Por ejemplo, esta tomografía que ya habíamos visto también tiene la presencia de osteofitos murales anteriores. Entonces, este paciente también tiene una espondiloartrosis que tal vez no habíamos notado en la primera vista que le habíamos dado. Y el punto número diez. Cuando te vuelvas bueno viendo algún tipo de tomografía, y lo digo así porque el otorrino le interesa ver variantes en los senos paranasales, al angiólogo, variantes en el sistema venoso, al intervencionista, en los troncos supraórticos, al gastro, el tipo de estómago que tiene el paciente. Y es que variantes anatómicas existen muchas. Son tan diversas como el número de razas y sus combinaciones. Así que toca conocer un poco más allá y empezar a distinguir variantes anatómicas ya cuando uno tiene entrenada la vista. Y pues estos son los diez tips para que no se te pase nada. Así que toca conocer. Dale like al video. Si te ha gustado, compártelo. Recuerda que tenemos nuestra promoción en este mes de septiembre y nos vemos hasta la próxima.